Se acerca nuestro día y la verdad es que los papás estamos muy emocionados. Sí, muy emocionados, porque tenemos un mensaje muy importante. Los papás ya no usamos la vez. El doctor me dijo que eran peligrosas, entonces las dejé. Es una cuestión filosófica, es estar más conectado a la Tierra. Las medias y yo no somos compatibles. En los países vanguardistas simplemente ya no están a la moda. Tanto tiempo perdido escogiendo medias y nadie las ve. Menos medias, menos ropa que lavar. Por eso, si pensaba regalarnos medias, quedamos tres mejores opciones. Claro, tienen oferta el Samsung J7 por sólo 17,800 colones mensuales. O este LG G4 por 21,200 colones por mes. O puedes quedar como un príncipe o princesa regalándonos un iPhone 6S por sólo 28,400 colones mensuales. En este día, danos el regalo que nos merecemos. Unite usando la iStack. Papá contra las medias. Si algún padre abre su regalo y son medias, se lo aseguramos. No vamos a fingir más. A$1. LOS Águθá prevalentes. Gracias.